El Palacio Real de Madrid celebra los 10 años de Felipe VI como rey con una exposición para mostrar cómo es el trabajo de los monarcas. En el Palacio, que es una de las residencias de la familia real, dentro de la Galería del Príncipe, los visitantes se encuentran con un vídeo y 23 fotografías con los momentos más representativos del reinado de Felipe VI. Son imágenes de la Agencia EFE y los diarios ABC y El País. Lo cuenta el director de la exposición, José María Sanz Magallón. Diez años de unas transformaciones, grandísimas transformaciones, en las cuales el rey, la reina, la princesa de Asturias o la infanta han estado siempre presentes y acompañando a los españoles. En estos 10 años, el rey se ha reunido con 25.000 personas en audiencia. Ha recibido a 270 autoridades internacionales, ha realizado casi 200 viajes al exterior y ha participado en 4.000 actividades. Vemos solamente actos representativos en un acto de Estado o en una cena de gala, pero esto da bastante idea de lo que es el trabajo real que hay detrás y lo que todos los servidores públicos que trabajamos con ellos vemos cada día, cómo se preparan las uniones, cómo se trabaja, cómo en distintos ámbitos, muy distintos, apoyan, impulsan y hacen su trabajo como monarcas constitucionales. La exposición recoge la proclamación de Felipe VI o la jura de la Constitución de la princesa Leonor. Fotografías de gran importancia, como explica la presidenta de Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva. Pues es una imagen maravillosa de lo que es el futuro de la monarquía con una mujer joven, mujer, bien preparada y yo creo que eso es absolutamente ilusionante. También hay momentos más personales de la familia real, como estas imágenes recogidas en los jardines del Campo del Moro, junto al palacio. La exposición viajará por varias ciudades españolas este año y el siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias!